... Esto todavía se resumen de noticias de la televisión pública. Gaby Previtera. Hola nuevamente. Hola. Vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de este torneo que... ¿Cómo está hincha de Racing? ¿Bien? Ansioso. Caminando por las paredes. Lamentablemente. Como loco. Hinchas de Racing, hincha de River. La ansiedad van a tener que manejarla porque hasta el 14 de diciembre no va a haber definición de este campeonato. En la jornada de hoy ya se conoció que por la mañana River pidió la postergación de jugar la última fecha de este campeonato. ¿Por qué? Porque el artículo, uno de los artículos del reglamento de primera división lo avala para hacer esto ya que va a jugar una final continental en pocos días. Entonces se le permite postergar la finalización del campeonato en el que está involucrado como protagonista. Por otro lado, Racing mañana a la noche va a pedir jugar la fecha que le corresponde este fin de semana igual. Bueno, más allá de eso, ya AFA en la jornada de hoy ha hablado. Y lo que dijo es que el 14 de diciembre se definirá entonces quién será el campeón de este torneo de transición de la primera división. Por un lado, Racing recibiendo a Godoy Cruz, por el otro River haciendo lo propio frente a Quilmes. De esa manera entonces el 14 de diciembre van a cerrar el torneo y se sabrá quién es el campeón o en caso de que empaten en cuanto a unidades tengan que jugar un partido de desempate. Ya no estando Lanús, sí habrá un partido de desempate. Si había tres equipos en la disputa por el título se iba a definir por los resultados entre ellos. El resto de la fecha se va a jugar este próximo fin de semana como estaba previsto. El único partido que todavía tiene horario a confirmar es Newells que va a enfrentar a Lanús. Pero lo cierto es que Racing, Godoy Cruz, Quilmes, River se definen entonces esos partidos. Y el campeón el próximo 14 de diciembre. Para lo que no hay que esperar es para ver cómo finalizó esta jornada. La número 18 de este campeonato de primera división. 3 a 0, goleada de Olimpo a Godoy Cruz. Dos equipos muy regulares que ha tenido este campeonato de primera división. Juan Isil, el ex Vélez que marcaba el 1 a 0. Después de penal iba a llegar al turno de Blanco para poner a la Uri Negro. 2 a 0 arriba, nada que hacer para Sebastián Moyano que elegía bien el palo pero que no llegaba a sacar allí el balón. 2 a 0 estaba el partido y pocos minutos después a los 45 iba a poner las cifras definitivas Borja. De esta manera terminaba esa primera etapa con un 3 a 0 de Olimpo sobre Godoy Cruz. Que después no iba a ampliar pero tampoco le iba a poder remontar el tomba. Que de esa manera entonces en el Malvinas Argentinas se despedía ante su gente con una goleada abajo. 3 a 0, triunfo de Olimpo. Y triunfo también de Belgrano de Córdoba como visitante de Arsenal de Sarandí. El conjunto conducido por Sialinsky que se ha quedado con una buena victoria. Pero lo importante es que perdió el invicto Arsenal jugando como local. La mayoría de los puntos a excepción de un solo partido, todos los había sumado como local. Bueno, hoy no pudo frente al pirata cordobés que dejó pasar varias oportunidades antes de concretar el primer gol del partido que iba a llegar a los 52 minutos de este encuentro. Buena jugada colectiva y el gol del 1 a 0. Lucas Celarayar iba a poner en victoria, en ventaja parcial del 1 a 0 al pirata cordobés. Buena la asistencia, la habilitación y la definición de cara al arco para poner el 1 a 0. Le iban a pasar 6 minutos nada más e iba a aparecer Fernando Márquez, quien había asistido en el primer gol, ahora marcando el suyo. 2 a 0 entonces y Belgrano también se lleva 3 puntos importantes del último partido disputado en condición de visitante en este campeonato de la primera división. Lamentablemente todas las semanas estamos hablando de violencia en el fútbol. Algunas que se dan entre semana, no necesariamente en el partido. Otras que se dan en la previa de los encuentros. Y una muy particular que se ha vivido este fin de semana tiene que ver con periodistas partidarios de Racing que fueron, por supuesto, a seguir al equipo, a Rosario, donde tenían que enfrentar a Central, donde terminaron ganando y siguen como punteros del campeonato. Pero esto sucedía en una de las plateas. Los plateístas terminaron acorralando a los periodistas partidarios que obviamente trabajaban en la platea porque es el lugar en el que los habilitaron y esto suele pasar muchísimo en las canchas del interior del fútbol argentino. Y terminaron siendo golpeados por los hinchas de Central que estuvieron allí cerca. No rebolearon botellas, golpes, piedras, escupitajos. Gente que se tiraba de la tribuna para golpearlos ahí abajo y estuvieron durante más de 10 minutos solos sin ayuda siquiera de la policía. Tampoco hubo mucha ayuda de la policía en este partido. Unión tenía que enfrentar a Sarmiento de Junín. Unión ya había ascendido a la primera división. Y era local frente a Sarmiento que terminó empatando y también ascendió primera. ¿Qué pasó dos minutos antes de la finalización? Fíjense la barbarie que se iba a generar. Bajan hasta tapados sabiendo que las cámaras lo están tomando y con violencia trataban de sacarle la ropa a los jugadores para quedarse con algún souvenir de ese ascenso. Y esto es inadmisible. Chicos de la sexta división de Independiente enfrentaban a los de Vélez. Vélez con empatar era campeón. Sin embargo, con ganar era campeón, aunque sea por 1 a 0. Terminaron empatando con Independiente y con eso salió campeón River. Los jugadores del rojo lo fueron a cargar a los de Vélez. Fíjense, volaban patadas voladoras, asistentes metidos en el medio, padres de los chicos que estaban al costado del campo de juego también se metieron en una barbarie donde todos deben ser sancionados. No solamente los padres de los chicos que se ve perfectamente quiénes son, sino también los propios jugadores porque hubo patadas voladoras, trompadas, insultos hasta el árbitro. Pero no solamente tenemos que hablar de violencia acá. Lamentablemente nos vamos a mudar al viejo continente. Porque en España también hubo un muerto. Fíjense eso, ¿lo ven como arrojan a una persona? Bueno, después de golpearlo terminan arrojando a un hincha de 40 años. En la previa del partido donde el Atlético de Madrid, dirigido por Simeone, tenía que enfrentar a la Coruña en las inmediaciones del Vicente Calderón, lo terminan arrojando al río Manzanares. Traumatismo cráneo encefálico y además hipotermia. Lo sacaron agonizando a este hincha después de haber sido golpeado. Murió a los 40 años y además hubo 11 heridos, 3 de ellos de arma blanca. Lamentablemente naturalizamos ya tanto la violencia que hasta no llama la atención que pase, pero esto sucedió en Europa y en España. Aril Ardín presenta el próximo jueves su nuevo espectáculo, un homenaje a Aníbal Troilo. Yo tenía ya varios discos grabados con la orquesta típica. Llegaba este aniversario, este centenario de Aníbal Troilo y era una oportunidad histórica que yo no podía dejar pasar. Como cantor de tango, con una orquesta típica que me acompaña, era algo, y sin duda ese es el distintivo más tradicional de Aníbal Troilo. Con lo cual era algo que yo no podía dejar pasar por alto, pese a que hubiese estado en cualquier otro proyecto. Yo tenía que grabar un disco homenaje a Aníbal Troilo y pese a que se lo ha evocado y se lo puedo homenajear en distintos formatos, con una guitarra, con un bandoneón solo, de distintas maneras. Pero el formato tradicional de Aníbal Troilo es su orquesta típica. Yo la tengo junto a Andrés Linegi, que es el director musical y arreglador de todo lo que yo canto ya hace muchos años. Y básicamente la idea fue de él. Estábamos por irnos de viaje, por presentar un disco anterior, y Andrés me dijo, tendríamos que hacer algo por lo de Troilo. Y yo le digo, bueno, pero estamos a punto de presentar el disco anterior, a días. Y uno está muy nervioso con eso y me dice, bueno, pero cantor con orquesta típica, digo, este formato lo tenés vos, lo tenemos nosotros, me dice. Y claro, le digo, bueno, ya está. Y ahí empezamos a trabajar, esto fue en noviembre del año pasado, ya a pensar en lo que iba a ser el centenario de Aníbal Troilo. Y así fue que grabamos este disco, homenaje a Aníbal Troilo, en su centenario. Hasta aquí el resumen de noticias de la Televisión Pública. Muchas gracias, Félix Taylor. Un gusto, Pablo, hasta mañana. Un placer, gracias, José. Gracias, Pablo. Nos vemos la semana que viene. El lunes. Gabriela Previstera, la pasaste bien. Muy bien, como todas las noches. Bueno, mañana venimos, entonces. Mañana venimos. Mañana estaremos acá para hacer otro resumen de noticias de la Televisión Pública. Los esperamos, gracias por acompañarnos. Chau, muy buenas noches.